¡Venga, Abdió, más rápido! ¡Ah, queréis más rápido! ¡Pues iréis más rápido! ¡Di-yaaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No vale! ¡Me gustaría ver lo rápido que lo haces tú, Pukka! ¡Eso sí que ha estado bien! ¡Demasiado lento! ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¡Esto no es la aldea de Suga! El hogar no es cuestión de lugar, sino de corazón. ¡Ahí va! ¿Dónde iremos de compras? Nos deberíamos ir yendo, ¿no? ¡Pukka nos debe de haber dado vueltas tan deprisa que hemos retrocedido en el tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shou-Shou! ¡Tienes un mosquito encima de ti! ¡Yo me encargo! ¡No te muevas! ¡Uy! ¡Sigámoslo! Es importante en cualquier situación ser siempre positivo. Bueno, al menos sabemos dónde está. ¡Eh! ¿Qué es eso de ahí? ¡Vaya tela! ¡Debe de ser el meteorito que exterminó a los dinosaurios! ¡Hay que rescatar a Soso! ¡Y rápido! ¡Ay! Apuesto a que son algún tipo de antropoides. ¡Me chifla el color de su pelo! ¡Es una pena que no tengamos nada con qué distraernos! Oh, ¿qué tal si tomáramos una taza de té? Mmm, espléndido. ¿Y no deberíamos hacer algo con ese espantoso pelo? Ya nos ocuparemos de eso, pero antes hay que ir a por Soso. Sí, y antes de que ese meteorito nos destruya a todos. Ser parte de una familia significa que siempre tendrás un lugar seguro a dónde ir. ¡Ah, es solo un bebé! Deberíamos devolvérselo a su madre. ¡Ah! ¡Vamos, Soso! ¡Hemos venido a rescatarte! Para ser rescatado hay que haber estado en peligro antes. Y el peligro es cuestión... ¡Ocóllate y ven con nosotros! ¡El meteorito está muy cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! He dicho que nos vamos de aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡No lo podremos conseguir! ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces, si el meteorito no mató a los dinosaurios, ¿quién lo hizo? ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Pucatí Rex! ¡Gira hacia atrás, rápido! No quisiera volver allí jamás. ¿Sí? Puka no podrá darnos más vueltas. Con esos brazos no creo que sea ningún problema. ¡Puka! ¡Puka en! Con el diminuto enemigo dentro. Garu no se lo podrá imaginar. ¿Quién pensaría que algo tan pequeño podría ser su perdición? ¡Vaya! ¡Qué bonito! No es bonito. Es mortal. ¡Necesito más tumo reductor! ¡No nos queda! ¡No queda! ¡Eso es imposible! ¿Cuál es la ruta al cerebro? ¿Para qué me molesto en pediros una ruta hacia algo que vosotros ni tenéis? Un torpedo directo al centro neurálgico de Garu acabará con sus habilidades de artes marciales de una vez por todas. ¡Sí! ¡No! He ahí el problema, caray. Un submarino en miniatura lleno de ninjas es lo que te está haciendo enfermar. Hay muchos ninjas ahí dentro. Bueno, ya que estamos aquí, podemos divertirnos un poco. ¡Chupote esa y esa! Pero, Garu, ¿qué modales son esos para tratar a tu novia? Es por tu bien, Garu. Sí, no queremos que te hagas daño. ¿Estás segura de querer seguir adelante, Puka? ¡Uy, jolines! Solo tenemos zumo reductor light. ¿Túmo reductor light? Funcionará, sin embargo, no durará mucho. Pero tiene la mitad de calorías y conserva todo el sabor. Debes darte prisa, Puka. ¡Cuidado con el sistema inmunológico de Garu, Puka! ¡Eres muy pequeña! ¡Parecerás un microbio! ¡Parecerás un microbio de Garu, Puka! ¡Bueno, Puka! El enemigo se acerca, señor. ¿Enemigo? Así que Puka cree que puede ayudarle. ¡Preparaos para el impacto! ¡Gol! Bueno, Pukka, ¿quieres jugar a esto? ¡Prueba a seguir al campeón! ¡Pukka! ¿Podrá Pukka evitar chocar con las válvulas del corazón de Garu? ¡Pukka! ¡Pukka, parece que están en el pulmón derecho de Garu! ¡Oh, oh! ¡El efecto del zumo reductor se está pasando! ¡Lleváis a esto empujar! ¡Vamos! ¡Se va! ¡Hemos ganado! ¡Enciende el motor! ¡Volvemos al cerebro! ¡Lo reconozco! ¡No había previsto esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, Garu! ¡No hay ni rastro de esos malvados ninjas en tu sangre! ¡Mira! ¡De hecho, parece que tienes nuevos anticuerpos antininjas! ¡Yo los llamaría los antivirus Pukka! ¡Ya! 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 ¡Preparados para Pazmaru! ¡Por la magia de la Navidad! ¡Pero si es Julio! Nada por aquí, nada por allá y nada por acullar. ¡La mano es más veloz que la vista! ¡Tachán! ¡Ah! ¡Lo del conejo saliendo de la chistera! ¡No! ¡No tienes trucos mejores! ¡Y ahora mi truco final! ¿Podrías usar la varita mágica para hacer que Garu se enamore de ti? Toma, con el sombrero. Disfrázate de perchero. ¡Adiós! ¡Uka! ¡Hola, mi pequeña galleta de la fortuna! Veo besos tuyos en mi futuro. ¡Ay! ¡Ah! 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 Pues esto no está tan mal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los conejos ya estamos hartos de que nos utilicéis para vuestros trucos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Garu! Me alegro de verte. ¡Ah! ¡Garay! ¡Hola, guapo! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Puka! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mujer! ¡Pero Apio! ¿En qué estás pensando? ¡Puka! 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 Necesito esa varita mágica para recuperar a mi Apio. ¿Te gusta mi nuevo peinado? ¡Oh! ¡Jajajajaja! ¡Pu! 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 ¡Aaah! Seguro que queréis estar solos, así que hago mutis por el foro. Caramba, creo que no hay manera de salir. ¡Hola, mi fielito lindo! ¡Ahí ya! ¿Sigues haciendo latir mi corazón? ¿Me dejas la varita? ¡Vaya! ¿Puedo ayudarte con estos pañuelos? ¡Ahí! ¡Fréstame tu corazón para hacerte una canción, bollito mío! Sé que estás ocupada, pero... ¡Oh, sí! ¡Qué día más bonito para una boda! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Tu baile me ha llegado al corazón, Pukka! Por fin tengo la varita ¿Te importa? ¡El Guapo y yo estamos a punto de casarnos! ¡Oh! 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 ¡Un conejillo de chocolate! ¡Eh! ¡Se ha apascado! ¡Uy! ¡Ah! ¡Este aspecto no me sienta bien! ¡Yo creo que estás adorable! ¡Mua! ¡Eh! ¡Esta escena está pidiendo a gritos! ¡Una banda sonora! Soy muy capaz y un yogurín ¡Yo me siento muy de aquí! ¡Oh! ¡Ahí ya! ¡Fijaos en mí! ¡Que salto así! ¡Y bailando soy feliz! ¡Ay ya! ¡Tu, tu, ap, tu, ap! ¡Tu, ap, tu, ap, tu, ap! ¡Mírame a mí! ¡Te animo a ti! ¡Desde que te conocí! ¡Tengo todo lo que quiero! ¡Sí! ¡Todo! ¡Hasta tu novio me prefiere a mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Estoy súper ilusionada por el gran partido del sábado! ¡Yo también! ¿Qué te parece si yo, la chica más popular del instituto animas al chico más popular del instituto? ¡Tú! ¿Por qué? ¿Qué chico no sueña con salir con esta animadora? ¡Oh! ¡Qué mujer! ¡Qué presumida es! ¡Pero ya veremos quién ríe la última! ¡Vamos, Puka! ¡Hora de ensayar los ejercicios! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! Para ser animadora hay que entrenar muy duro ¡Arriba y abajo! ¡Y arriba y abajo! ¡Y debéis ser más coquetas con el ejercicio! ¡Así! ¡Ah! Eh... Perdona Rinrin, ¿puedo intentar entrar en el equipo de animadoras? ¿Tú? ¡Oh! 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 ¡No me hagas reír! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vamos a ver cómo das la voltereta lateral! ¡Mientras se pintas los labios! ¡Oh! ¡Ese color no te favorece nada! ¡Chicas! ¡La pirámide! ¡Bueno, ¿a qué esperas? ¡Los aspirantes arriba! ¡Mientras te cambias el peinado! ¡Oh! ¡Qué muermo! ¡Muy bien! ¡Ahora baila! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Y mi equipo no hay sitio para chicas sudorosas y repelentes! ¡El siguiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos han aporreado! ¡Y nos han hecho polvo! Pero esta vez vamos a ganar porque... ¡Los tortugas nunca nos escondemos bajo el cabalazón! ¡Bueno, chicos! ¡Nada de travesuras! ¡Sed buenos! ¡Nos zamparemos, vuestros cerebros! ¡A zampar sin parar! ¡Sus cerebros sin guisar! ¡A zampar sin piedad! ¡Veinticinco, seis, dos, cuatro! ¡Va! ¡Soy bueno! ¡Soy genial! ¡Soy... ¡Me voy! ¡Bim-bam! ¡Bim-bam-bam! ¡El más guapo ganará! ¡Es obvio que es mi novio! ¡Caray! ¡Soy todavía más impresionante en fuegos artificiales! ¡Lanzadme más alto! ¡Eh! ¡Puedo ver mi planeta desde aquí! ¡Quiero una zeta! ¡Zeta! ¡Quiero una O! ¡O! ¡Quiero un... ¡Un brazo! ¡Ocho, seis, siete, cinco, trescientos, nueve! ¡Va! ¿Qué? ¿Bah? 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 ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Quiero una A! ¡Quiero una U! ¡Qué es lo que dices! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Un touchdown aquí! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sentido tiene alardear cuando nadie nos está mirando? ¡Quiero una patata! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Se acabó! ¡Garangaru y las tortugas! ¡Sí! ¡Ya no! ¡Tacosos! ¡No, no! ¡Pum! ¡No! ¡Pum! Oh, la verdad no hay duda de que soy la chica más bella de todo el antiguo Egipto ¡Porque lo digo yo! ¡Oh, por supuesto que eres muy bella y muy mandona también! Pero Pucapatra es la chica más bella del antiguo Egipto Entiendo, pues en ese caso solo puedo hacer una cosa ¡Librarme de Pucapatra! Oh, es Pucapatra, la chica más hermosa de todo el antiguo Egipto ¡Qué belleza! ¡Cambio! ¡Qué elegancia! Es más engreída que Tutankamon Le voy a dar un nuevo aspecto que le va a quitar toda la belleza de su carita Entra, chica guapa, te voy a ungir con unos aceites y cremas orientales que te dejarán tan bella que ningún chico se resistirá Empezaremos con una mascarilla de fango del Nilo ¡Ahora sí! ¡Soy la chica más guapa del antiguo Egipto! ¡Ah! ¡Soy la chica más guapa del antiguo Egipto! ¿Y ahora qué hago? Debes acudir a Seth, el dios del mal. ¡Oh, gran Seth! Dios del mal con cabeza de perro. Dime qué debo hacer. O sea, que quieres convertir en fea a Pugapatra. Ah, tengo justo lo que necesitas para eso. Simplemente golpeala con este horrible palo. Si alguien sabe de cosas horribles, ese eres tú. Solo hará una prueba. ¡Qué chica más bella! ¡Ah, no es para tanto! Es Pugapatra. ¡Qué hermosa es! ¡Oh! ¿Qué? Así que Pugapatra, te crees muy bella. Pues saluda a mi horrible amiguito. ¡Oh! 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 No me moveré de aquí hasta que alguien me reserve una limpieza de cookies. Ese color te resalta mucho los ojos. Tiene que haber algún modo de quitarle la belleza a esa chica. ¡Oh! La encantadora sonrisa de Pugapatra desaparecería solo si Garu se fuera de aquí. ¡Oh! ¡Vamos arriba! ¡Aquí, pececitos! ¡Pesecitos! ¡Aquí! ¡Juca Patra no volverá a verte! ¡Yo seré la chica más guapa y atractiva de todo el Antiguo Egipto! ¡Ah! 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 Solo hay sitio para una reina del nido. ¡Y esa soy yo! ¡Ah! 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 ¡Te ordeno que borres la sonrisa del rostro de Pucapatra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tala! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Vuelve aquí, Mega Esfinge! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mona! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Aaaaaaah! ¡Uuu! ¡Aquí tienes! ¡Hola, paleta! ¡Mira las novedades que tengo! Zapatos nuevos, guantes nuevos y diadema nueva. Y eso no es todo. Este es mi nuevo robot sirviente para Juni. Ahora soy la chica que lo tiene todo. Todo menos novio. Puede que tengas razón. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues sí, Garu! ¡Claro que me gustaría salir contigo! ¿Qué está haciendo Garu? Será mejor que Puka no se entere de esto. ¡Puka! ¡Hola, Puka! ¿Qué haces? ¿Cómo van las cosas? ¡Qué tiempo más agradable! Tengo que tomar el té. ¡Date la vuelta! ¡No hay nada que ver detrás de nosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Ahora sí que la tengo todo! ¡Mmm! ¡Mmm! No te preocupes, olvidarás a Garu. Intenta no pensar en él, ¿de acuerdo? ¡Mmm! Este es un mensaje automático para recordarte que Garu y Rinrin están enamorados y tú no. Este es un mensaje de parte de Rinrin, no lo pagues conmigo, solo soy el mensajero. ¡Oh! 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 Desea darte una muestra evidente de su afecto. ¡Está vacío! ¡Igual que sus sentimientos hacia ti! ¿Qué? ¿Es por algo que he dicho? ¡Eso espero! ¡Santa Claus! ¿Has visto a Puca? ¡Oh! ¡Sí! He intentado animarla un poco, pero ha sido imposible, así que la he puesto a trabajar. ¡No puedes hacerte idea de todo lo que voy a ahorrarme en electricidad! ¡Oh! ¡Oye, Rinrin! ¿Dónde está Garu? ¿Te ha dejado acaso? ¡No! Ha ido a comprarme cosas porque me quiere mucho. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo para que no me quedes sola como Puca? ¡Vale! ¡Puca! ¿Te encuentras bien? ¡Ay, madre! ¡El estado de ánimo de Puca es lo que provoca este tiempo! ¡Hay alguien que pueda parar esto! ¡Ay, madre! ¡El estado de ánimo de Puca es lo que provoca este tiempo! ¡Deprisa! ¿Tú, Rinrin, quieres tomar a Garu como esposo? ¡Sí! ¡Quiero! ¿Y tú, Garu, quieres tomar a Rinrin como esposa en vez de a Puca, que ya no te gusta? ¡Qué día en tres! ¡Oh! ¡Oh! ¿Garú multiplicado por dos? ¿Cómo? ¡No es evidente! ¡Es un impostor! ¡Ay! ¡No me hagas daño! ¡Nada! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? ¡Vamos, Garu! ¡Termina la faena! ¡Yo me digo a mí mismo! ¡Mírate! ¡Escucha, cara de huevo! ¡Solo hay una chica que lo puede tener todo y esa soy yo! ¿Qué vas a hacer para impedirlo? ¿Llorar? ¡No! 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 ¡Yay ya, ya, yo! ¡No! 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 ¡Kuka, lo siento! ¡Me vengaré de ti, Kuka! Recordadme no enfadar jamás a Pukka. La aldea de Suga es preciosa cuando luce el sol. ¡Ciertamente! ¡Chicas, sólo hoy, todo a mitad de precio! ¡Mío, mío! ¡Ese vestido es mío! ¡No me hagáis sacar mi lado malo! ¡Puka, te queda precioso! ¡Se cree muy guay! ¡Yo no necesito ningún vestido para llamarle atención! ¡Vaya, qué mono! ¡Guapo, te gustaría tener una cita conmigo! ¿Qué ha sido eso? Es como si me hubiera vuelto loca. Un poco de té verde me tranquilizará. ¿Qué es esto? ¡He dicho té verde, no té negro! ¡No! Me he prestado atención. O a lo mejor un nuevo corte de pelo me hace sentir mejor. ¡Hola! Ya te cortaré el pelo. ¿Qué estilo te gusta? ¿No te decides? ¿Y este? ¿Este peinado te sentaría bien? ¡Te estás diciendo que soy fea! ¡Ah! Creo que tengo un problema con mi temperamento. No sé, doctor. Puede que solo sea... Quizás solo estés un poco tensa. ¡Tensa! ¡Te parezco tensa! Quiero hablar con la buena Rin Rin. Quiere salir y hablarme a mí. Me vendría bien que me abrazaras. ¡Qué mola! ¡Hola! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La, la, 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 la! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Uf! Por un momento pensé que iba a... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahem! ¿Estáis listas, nenas? ¡Ahí ya! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, gusano! ¿Dónde está Pocah? ¿Cuántos gusanos saben Kung Fu? ¡Ahí ya! ¡Ay! ¡Qué aburrimiento! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que quieres más! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Ah! ¡A Pocah le vas a encantar! ¡Quedarás muy bien con su vestido! ¡Se la voy a llevar! ¡Ay, ay, ay, ay! Es más duro refunfuñar que sonreír. Relájate y busca tu Pocah interior. ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Estoy buscando a Pocah! ¡Me puedo unir a ti! ¡Claro que sí! Creo que se me ha roto el aura. La, 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 la. La, 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 la. ¡El bosque ha florecido! ¡Resuen en nuestras voces! ¡Es una amenaza! ¡Hay que detener a Rin Rin! ¡Hola! ¿Queréis una florecilla? ¿Son del bosque? ¡Detenedla! ¡Vamos a por allá! ¿Por qué no caigo bien a nadie? ¡Oye! Estoy segura de que todo esto tendrá algo positivo. ¡Puka! ¡Soy yo, tu amiga! ¡Espera! ¡Sé lo que piensas! ¡Pero yo soy buena! ¡La mala es mi hermana gemela! ¡Puka! ¡Puka! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me podéis prestar atención ahora? ¿Qué le pasa, Millo? ¿Quieres un abrazo? ¿Y Mimito? ¿Y si te frotó la varillita? ¿Qué tal un poco de música para relajarte? ¡Genial! ¡Ahora se me ha ocurrido el rimel! ¡Y también el carmín! ¡Eso no ha sido muy amistoso! ¡Yo no voy a ser una buena chica! ¡Aaah! 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 ¿Veis? No necesito ningún vestido para llamarle atención. ¡Aaah! 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 ¡Me ha prestado! ¡Atención! ¡Aaah! 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 Gracias.